Bueno mi gente, veo mucha gente hablando M de los temas de Rochi y RD Como que los temas de Rochi y RD no están de nada, que son dos toros, dos disparates Y la mayoría que dicen esto son gente que son fanáticos del jefe del alfa La mayoría que dicen que esos temas no están de nada son fanáticos del alfa, hay que ser sincero Y es que Rochi demuestra que en la discoteca le corean durísimo, oigan esto, le corean durísimo la canción de Cuantos Peluches y Los Aparatos Miren este video, chequen esto Dale like al video y suscríbete Bueno para los que dicen señores, un video vale más que mil palabras La gente está loca con ese tema de Cuantos Peluches y los que dicen que no están de nada Los que son unos haters, porque ven acá mi pana Usted quiere que él siempre venga a discoteca durísimo así, prendido en fuego Él puede venir un chino abajito señores, y como quiera los discos tan duros Bueno Rochi RD compartió hoy un audio donde se ve un fanático o una fanática, no se sabe lo que es Diciendo que él o ella va a vender todo señores, todo para ir a una fiesta de Rochi RD Oigan esto, que Rochi RD va a ir para un campo de esos, para un pueblito Y que él va a vender todo para poder ir a un party de Rochi, que vaina Chequen esta nota de vos, miren esto Dale like al video y suscríbete Rochi, pero yo necesito saber si es verde o si es mentira Para yo buscar esos cuartos de miedo de gana En mi casa tenemos dos licuadores, mi abuela vende helado Pero yo le quito una que venda menos helado Pues yo sé que no me puedo perder esa fiesta Pero tú tienes que decirme si es verdad Porque si eso es mentira Yari me salta a mí con una cuica, con un merecetengue Con una vaina rara Mira, préndeme un té plata por los 24 cotados Rochi Mira, no inventé No inventé, aquí estamos buscando la matrícula y la pasora Bueno señores Que sensación genera el WA Que sensación Acuérdense que Rochi Red está pasando por un proceso Tiene la mente todavía ansiosa Está lento Hay que darle un tiempito a Rochi para que arranque Déjenlo que arranque Cuando Rochi prenda de nuevo Va a ser candelier en modo cabra Super Saiyajin Que nadie lo va a poder tumbar Y va a coger un millón de views por minuto Usted verá Deja que Rochi Red se prenda de nuevo Como tiene que ser Bueno mi gente, Ubita Gua Ustedes saben que Ubita Esta cantante urbana Que metió a Rochi Red en un bobo Dice ahora En una entrevista Que a los foques le ofreció 100 mil pesos Para que jodiera a Rochi Red Para que tirara para adelante a Rochi Red Señor Oigan esto Ubita dice Que a los foques le dijo Tente voy a dar 100 mil pesos Si viene a mi programa Para que hable mal de Rochi Oigan esto señores Chequen este video Una pregunta Ubita ¿Qué tú crees que está pasando ahí Con Santiago Matías Que él arremete contra ti? Que no le quiero coger los cuartos de la entrevista ¡No! ¿Cuál dinero? ¿Él te ha ofertado cuál de pesos? Ah ¿Y cuántas veces? Hay muchos que ofrecen Para yo de entrevista Y no la doy ¿Y cuál ha sido él? ¿Tú lo puedes mencionar Guillao? Ay pal voray Ay pal voray Esos que están encaramados Que son duros Claro Vamos a dejar Vamos a dejar Lo que sigan ofreciendo ¿Cuál es la cantidad más grande de dinero Que te han ofrecido ellos? Guillao 100 ¿100 mil? 100 mil pesos Sí ¿Y por qué tú la rechazas? Para hablar mal de Rochi en una entrevista ¡No! Ay no Así no se abusa tampoco Así no se abusa no Si está Antes de la entrevista de Capricornio Y dicen que yo fui la menor La culpable de todo Pero mentira Porque yo lo que lo defendía a él ¿Y por qué tú estás suelto? No estás presa ¿Ah? ¿Por qué? Yo soy una liebre Es lo que ella te está diciendo Que quisieron envolverla Y meterla en su lío ¿No viste el video que anda por ahí Donde dice A lo fuck Que mete presa Bueno mi gente Ahí lo pueden oír con claridad Ustedes saben que a lo primero A lo fuck Estaba enemigo de Rochi Cuando Rochi cayó A lo primero A lo fuck Que no quería apoyar a Rochi Luego después Que él vio E hizo el contrato con Rochi Hizo el acuerdo con Rochi Ahí sí se hicieron amigos Ustedes saben que todos los días A lo fuck Por interés Si no hay interés Oiga A lo fuck Ni dice ni pío Sobre eso Bueno señores También criticaron a Rochi Mucha gente criticando Criticando Yo no entiendo Por qué que critican Tanto a la gente Si al final Entienda que el loco Duró casi cuatro meses Freezao Cuatro meses señores No tiene la mente todavía En el presente Hay que darle un tiempo a Rochi Para que Para inda de nuevo Y es que dice Que Rochi era de recicló La canción Alta gama Como que Cuanto peluche Es un alta gama 2 señores Como que Tiene El mismo ritmo Y la misma secuencia Miren este video Alta gama Huevo rico Regan campaña Me alegro Alta gama Alta gama Alta gama Alta gama Alta gama Alta gama Cuanto peluche 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 Cuanto peluche 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 Alta gama Alta gama Alta gama Alta gama Alta gama Alta gama De mario Y entonces Que casualidad Óyeme como yo despierto y digo no espérate espérate aquí el problema amigos este espacio es de ustedes gracias por seguirnos mandando sus casas bueno por él puede reciclar lo que él quiera porque se teme de él alta gama de él si él quiere usar la misma secuencia que alta gama con cuánto peluche es su tema mi gente entonces mucha gente hablando señor haciendo memes burlándose deja que la cabra entre en calor para que ustedes vean que lo que esa gente nada más paran haciendo bromas como este hombre que le hice una broma miren este hombre cheque lo que él dice cualquiera que haya una broma hoy me jugaron una broma que mía que por poquito yo comento nadie o proyecto yo del trabajo y dentro de la casa y veo a la mujer mía en cuero y al vecino mío en cuero la mujer me encuadre y el vecino atrás sudado dando estilla yo me devolví tranquilito cogí un macho tengo ya que hacen como dos días le dio un retoque cuando entré para por centro sería así lo que irás allá y barrio yo empezará más tú sabes cómo no se pone si el vecino no grita rápido y me dice a mí no decir una broma es una broma no se sabe donde yo tuve hoy en día gracias a dios que fue una broma que yo me estaban haciendo o así no mani estuviera yo corriendo por eso yo les quiero decir a ustedes que si usted llega un momento así y hallan a su mujer así primero averigüen que puede ser que estén jugando una broma de verdad mi gente que usted sabe si es una broma bueno mi gente roche red anda buscando un talento nuevo para grabar el remix de cuando estaba bobo si tú eres cantante tírale a una canción con el ritmo de cuando estaba bobo señores al el ritmo y tú mismo para que roche eres de este monte miren esta nota de boche que en su versión de eso maduro voy a salir en el vídeo con él ya tú sabes cuando estaba bobo ya tiene un médico oye que lo que no la madura sino la que la que la que comenten más que yo me di cuenta que está madura porque cuando ven a ver tu versión es madura pero la que yo encuentre cuando tú estás bobo entiende que salió hoy que tiene un millón que salió prendido gracias papá dios por la bendición que tú sabes que lo que el disco que está más prendido ahora mismo cuando estaba bobo tú sabes que lo que es un millón de views en 12 horas nuevos récordes yo mismo me rompo yo mismo tú sabes lo que estoy diciendo verdad el que haga la versión madura le vamos a hacer vídeo y yo voy a salir en el vídeo por la salud la vida el talento tengo que darte gracias por tantas cosas que por eso que paro el perdón de gracia son tantas las cosas que mejor no eres chico